Estimados colegas, buenas noches a todos los presentes. El Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo Ingeniería Eléctrica, les da la bienvenida a cada uno de ustedes presentándoles estas dos charlas importantes. Transformadores secos de distribución y potencia para la industria que va a estar a cargo del expositor José Antonio López, continuando con el tema Transformadores de distribución, características constructivas y aplicación en energías renovables. A cargo del expositor Celio Zimmerman. Nos da mucho gusto ver a ingenieros y a ingenieras interesados en conocer más sobre el tema de transformadores. Las palabras de agradecimiento estarán a cargo del presidente del Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo Ingeniería Eléctrica, para lo cual pido fuertes palmas al ingeniero José Correa. Buenas tardes. En nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, agradece a todos ustedes su participación en esta charla que va a aclarar a la mayoría de nosotros una parte técnica de qué equipos se están utilizando en la industria, tanto en transformadores de distribución de media potencia y de grandes potencias, tanto en aceite u otro tipo de refrigerante, como también en el tema de transformadores secos. Quiero también agradecer a la empresa ABB, en esta oportunidad, nos están visitando con dos expositores, uno de Brasil y el otro expositor de España, que pertenecen cada una de sus fábricas respectivas. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que todos ustedes puedan participar, que sea un diálogo entre los expositores y ustedes, para poder aclarar algunas dudas que ustedes tienen. Gracias. Las charlas técnicas se darán inicio con el tema transformadores de distribución, características constructivas y aplicación en energía renovable. Por ende, daremos pase al ingeniero Celio Zimmerman. Celio Zimmerman, ingeniero electricista de la Universidad Regional de Plenau, Brasil, con experiencia de 8 años en el mercado de transformadores de distribución en aceites para toda Latinoamérica. La experiencia en el mercado peruano es desde el año 2013 hasta la actualidad, presentando soluciones para las empresas mineras, industrias y proyectos de ingeniería renovable, para lo cual, por favor, pido un fuerte voto de aplauso. Aplausos. 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 Y esta fábrica ya tiene como 20 años, más o menos, casi 20 años, con el nombre de bebé. Y tiene más de 35 años desde su iniciación. Hoy día vamos a hablar de tecnologías para transformador, tanto de transformador en aceite como transformador secos. La idea que nosotros, tanto a mí como ingeniero José Antonio, queremos pasar a ustedes es que la tecnología vaya a avanzar como pasar dos años. El transformador hace 100 años se hacía de una manera y fuimos avanzando, avanzando, avanzando hasta las tecnologías actuales. El ingeniero actual tiene que buscar siempre optimizar los costos de proyecto, los costos de diseño, pero manteniendo la calidad. Hoy día no podemos más pagar cualquier cosa por cualquier equipamiento porque tenemos que bajar plata. Esa es la ingeniería moderna. Tenemos que bajar los costos y mantener la calidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? De varias maneras. Cambiando material, constructivo, cambiando características mecánicas, desarrollando nuevas tecnologías, nuevos tipos de tecnología para seguridad. Hay un montón de cosas y esas son algunas cosas que vamos a pasar aquí hoy día para ustedes. Perdón por el portuñol. Yo siempre hablo que no hablo español. Yo hablo portuñol con poco de acento peruano porque vivía acá un año y medio. Entonces, si hay algunas palabras que quizás ustedes no comprenden, después me pregunten. Las preguntas las vamos a dejar al final. Entonces, vamos a pasar a la charla de transformador de aceite. Un break de 5 minutos para una agua. Seguimos con la de transformador a seco y al final. Ahí tenemos un regalo a todos. Todos no. Vamos a sortear algunos regalos. Y va a tener un café a todos para el final. ¿Sí? Para encerrar. Entonces, vamos a hablar hoy día para la parte de transformador de distribución en aceite. El escopo que ABB tiene, características constructivas, devanados de aluminio. ¿Por qué podemos utilizar devanados de aluminio en transformadores? Tanques compactos, que es una manera de ahogar espacio y también mantenimiento e instalación en las subestaciones. Entonces, aceite biodegradable, que es una tendencia del mercado, porque es más amable el medio ambiente. Y un tema que también es muy fuerte hoy en día, que son las aplicaciones de energías renovables. Tanto para wind y para solar. Porque son, para transformadores, para esas aplicaciones necesitan algunos cuidados especiales. Entonces, les voy a pasar brevemente para que ustedes tengan una idea de cómo tienen que manejar los temas que tienen que cuidar cuando tienen una aplicación así. ¿Ok? Entonces, empezando con el escopo de transformador de distribución que ABB tiene. Transformador de una manera general. En ABB, somos hoy 6.000 empleados en todo el mundo. Cuando hablo de 16.000, transformador de distribución, transformador de media potencia, transformador de potencia, transformadores secos, y la parte de servicios de transformador. Al todo son 55 fábricas, presencia en más de 100 países, con las fábricas y la parte comercial. Rango completo de transformador de distribución y potencia, asociados a productos y servicios. Y tensión nominal, hecho ya hasta 1.000 KB. O sea, en el mundo, creo que hay dos empresas solo que hacen transformadores hasta 1.000 KB. ABB es una de ellas. Y eso es para que ustedes puedan ver el conocimiento de diseño, de transformador que ABB tiene. Acá algunas fábricas, de una manera general, yo sé que está un poco difícil para ver por el color. Entonces, cada fábrica, ABB tiene las fábricas espalladas por el mundo para poder cumplir con cada mercado. Entonces, tiene fábrica en Canadá, tiene fábrica, dos fábricas en Estados Unidos, una en Pereira, en Blumenau. Hay fábrica en España de transformadores secos. Hay fábrica en Turquía. Hay fábrica por todo lado. Cada fábrica de esta es para un determinado mercado. Las fábricas que tiene acá para Perú son las fábricas de América Latina y las fábricas de España, normalmente. Transformadores de distribución. Hablando de la fábrica que vengo, que es la fábrica de Brasil, allá fabricamos transformadores de 500 KB hasta 10 MVA. ABB también tiene una fábrica en Pereira que hace transformadores menores de esa potencia y también mayores de esa potencia. Transformadores de 45 KB, los transformadores para líneas de distribución. Y ellos también hacen transformadores de esa 63 MVA. En la fábrica que vengo, son tensión hasta 36 KB. Las normas que podemos cumplir, IEC, ANSED, todas las normas internacionales. Nivel de impulso, hacemos hasta 200 KB. Acá es importante complementar que 200 KB, cuando hablamos de un transformador de aceite, es interno, que está en medio de aceite. Entonces, cuando tenemos que poner un transformador así, aplicada la altura, 4.000 metros, 4.500 metros, hay que hacer el derrateo de altura para la parte externa de transformador, no interna. Hacer el derrateo para los budges, para las conexiones que están en contacto con el aire. Cuando hablamos de transformador seco, que no está involucrado en aceite, ahí sí tiene que hacer el derrateo de altura para todo el transformador. Pero para transformador y aceite, solo la parte externa. Entonces, son 200 KB interno. Si yo tengo una aplicación de 200 KB interno, para 4.000 metros, los budges acá van a ser de 250 KB o más. Depende de cómo va a ser el cálculo del derrateo. Grupo de conexión. Estrella, delta, estrella, estrella, delta, estrella. Como el cliente necesita. Si podemos hacer de cualquier manera. Cambiador de TAPS. Cambiador de carga. Puede ser bajo carga o sin carga. Un conmutador bajo carga para un equipo pequeño, no es muy indicado porque el costo de conmutador muchas veces va a ser mayor que el costo de transformador. Entonces, normalmente esta aplicación empieza con 5 MVA, 7.500 o más. Transformadores de 2000, 2500 ya no se aplicaría mucho. Y medio aislante, aceite mineral, aceite vegetal. Son los dos que siempre indicamos. Después vamos a hablar también de las características de aceite. Y vamos a presentar. Yo voy a presentar características técnicas de aceite mineral, aceite vegetal y aceite silicona. Porque aún se ve mucho la aplicación de aceite silicona acá en Perú principalmente. Y se podría, dependiendo del motivo, o cambiar para aceite mineral o para aceite vegetal. Entonces, se tiene que siempre evaluar por qué el cliente pide aceite silicona. ¿Ok? La fábrica tiene un laboratorio de inspección donde todos los transformadores pasan por pruebas de rutina. Cuando se cierra la fabricación, ningún transformador de ABB sale de la fábrica sin hacer las pruebas de rutina de acuerdo con la norma que fue hecho. Entonces, si es un transformador ISE, las pruebas ISE, si es un transformador ANSI, las pruebas ANSI. Y además, si el cliente pide, no es estándar, pero el cliente puede elegir, puede requerir una prueba de impulso, una prueba de calentamiento, una prueba de ruido. Eso también podemos hacer. Esa parte, pero podemos hacer en nuestro laboratorio. No es rutina, no hacemos en todos, pero si el cliente pide, también hacemos. Y acá algunos certificados que las fábricas de ABB tienen. Gestión de calidad, gestión ambiental y seguridad ocupacional. Eso es estándar para nosotros. ABB tiene una preocupación muy grande con seguridad y sus empleados. Entonces, siempre mantenemos los niveles de accidente, los niveles de seguridad muy bajos. Es una meta que ABB tiene y así aplicamos en todas las fábricas. Empezando ahora con la parte interesante, que es los temas que venimos aquí a hablar. Vamos a hablar de las características constructivas. Vamos a hablar de las características constructivas y empezamos con devanados de aluminio. Hay un mito muy grande que no se puede aplicar devanados de aluminio en transformadores de cualquier especie. Sea seco, sea aceite, sea de potencia. Y eso no es la verdad. Si imaginamos que hoy día las líneas de transmisión, muchas ya están todas cambiadas para aluminio, es un tipo de aplicación. Entonces, ABB ya ha más de 30 años ha desarrollado tecnología para devanado de aluminio. Y no tenemos problema de fallas, no tenemos problema de calidad por este tema. ¿Por qué cambiamos para aluminio? Porque las reservas de cobre están bajando cada vez más. Y, consecuentemente, el precio de cobre sube. Ahí empezamos a hablar de costo y calidad. ¿Por qué yo voy? Imagínate, tú tienes un transformador que quieres hacer con una gran capacidad de transferencia eléctrica. Entonces, ¿por qué yo no hago un transformador de oro? Que es lo mejor, ¿no? Hacemos de cobre inicialmente porque es material que teníamos más fácil de manejar. Pero la tecnología avanzó. Y hoy día podemos utilizar el devanado de aluminio. Entonces, tenemos un cuadro donde comentamos algunos mitos que encontramos mucho en el mercado cuando hablamos de devanado de cobre y de devanado de aluminio. El primero es que transformadores con cobre son más pequeños que los de aluminio. Eso es verdad, porque son materiales distintos. Entonces, para cumplir con las características eléctricas y térmicas que las normas requieren, yo tengo que considerar características constructivas distintas. Y considerando características distintas, yo voy a tener un transformador en aluminio un poco mayor. Vamos a explicar más adelante cómo llegamos a estos valores. Pero, ¿cuánto mayor va a ser un transformador de aluminio? Como es una tecnología ya muy conocida, siempre decimos que no pasa de 10%. Es muy difícil. Y normalmente, cuando un cliente tiene un transformador instalado de cobre que necesita reemplazarlo por un transformador igual, tomamos las dimensiones y hacemos igualito con aluminio. ¿Por qué? Ese transformador de cobre fue hecho hace 20 años con otra tecnología, con otras características de proyecto. Y hoy día con aluminio llegamos a los mismos. Transformadores compominados de aluminio son más ligeros que los de cobre. También es verdad. Los de aluminio van a ser mayores, pero el peso es menor que el cobre. La masa es mayor y el peso es menor. Entonces, para la instalación, para el tipo de piso que vamos a poner, es una ventaja porque es un transformador más ligero. Transformadores compominados de cobre soportan mejor las fuerzas de cortocircuito. Acá empezamos a hablar de un tema que está en las normas. Tanto la norma IC como la norma ANSI. Y por veces hay clientes que juntan las dos y hacen su propia especificación. Pero eso está determinado ahí. Y tienes que cumplir independiente del material, del devanado que va a estar aplicando. Transformadores de aluminio tienen pérdidas más altas. Tampoco es verdad. Si el cliente determina las pérdidas, vamos a hacer un diseño con aluminio para cumplir con estas pérdidas. Imagínate que el transformador es una caja cerrada. Tú no sabes qué tienes ahí. Tienes potencia, tensión de entrada, tensión de salida, impedancia, las pérdidas. Los conmutadores, las variaciones, los grupos de conexión. Una vez que tú recibes el transformador, no sabes qué está ahí dentro. Tú vas a ver cuando haces las pruebas, las pérdidas que tiene, las características térmicas que va a alcanzar, se va a calentar, ruido, eso. Pero igual no vas a ver qué material de devanado que es. ¿Por qué? Porque las normas requieren características eléctricas, térmicas, de pérdidas y de impedancia. No habla del devanado. Tanto la norma ANSI como la norma IEC no comenta nada del material de devanado. O sea, tienes que cumplir con que está en la norma con que el cliente pide. Y dependiente del material de devanado. Igual, si el cliente tiene un transformador que quiere reemplazar y quiere igualito, hacemos con, podemos hacer con aluminio. Y igual que el cliente tiene. Hay algunos clientes, principalmente para la parte de energía renovable, que vamos a hablar más adelante. Y hoy día muchas, algunas industrias también ya están aplicando esto. Que son, que llamamos de pérdidas capitalizadas. ¿Qué es pérdidas capitalizadas? Evaluar no solo el precio del transformador, y si su costo que va a tener por 20 años, 15 años, el tiempo que el cliente elige. Entonces, él va a poner un valor para las pérdidas de vacío y un otro valor para las pérdidas en carga. Sumado al precio del transformador, él va a saber cuánto vale ese transformador por 15 años, por ejemplo. ¿Cuándo hacemos una curva de optimización para saber el real costo que va a tener dependiente de las pérdidas con el precio del transformador o juntando los dos? Siempre sale que con devanados de aluminio es más ventajoso. El costo, por 20 años, considerado el precio que vamos a tener en transformador, con el precio de las pérdidas, el de aluminio siempre tiene un avantaje con cobre. Porque el transformador de cobre de inicio, el precio del transformador, es más caro que el transformador de aluminio. Ahí hablamos de una diferencia por medio de 15%. Entonces, y las pérdidas van a llegar igual. Entonces, es una ventaja siempre aplicar el transformador de aluminio en esos casos. Y transformador de aluminio calienta más que los de cobre porque la conductividad térmica es menor. Eso tampoco es verdad, porque los niveles de calentamiento los niveles de calentamiento también son determinados en las normas. Entonces, tengo que cumplir 55 grados, 65 grados, igual, independiente del material del devanado. ¿Qué va a pasar acá? Es que aluminio puede calentar más rápido que cobre, pero va a bajar más rápido también. Imaginando que tú tienes que, cuando estás en sobrecarga, tu transformador va a calentar, tú necesitas que bajes la temperatura rápido también, acá va a pasar ese fenómeno. ¿Y cómo me ve? ¿Ha llegado a esas conclusiones? ¿Sacamos de nuestra cabeza que es así? ¿O buscamos de alguna manera desarrollar con la ingeniería un modelo matemático para saber esas diferencias y poder cumplir? Por supuesto que seguimos con la ingeniería. Entonces, acá vamos a hablar un poco de tres características muy importantes que son, empezando con la continuidad eléctrica. La conductividad eléctrica de aluminio es menor que la de cobre. Entonces, se cree que la inferioridad de la conductividad de aluminio, considerando que el aluminio tiene solamente 61% de la conductividad de cobre, causaría perdas más altas en los transformadores. Entonces, la ingeniería ha hecho esta ecuación y digamos que para igualar la temperatura por debajo del grado de aislamiento, el diseño de bebé utiliza conductores con una área de 63% más grande que cobre. No, eso no quiere decir que la parte activa es 63% mayor que una parte activa de cobre. No, la parte del hilo de cobre de aluminio es que va a ser más largo. Esta área que va a ser mayor. Entonces, por eso también que ahí tenemos un transformador un poco mayor. Vamos a tener menos espacio entre las espinas porque tenemos una área mayor. Y esos espacios, por los cálculos, hace el transformador subir un poco de tamaño. Esa es una de las características. Entonces, el incremento de la sesión transversal de aluminio, las perdas resistivas serán las mismas que los desbanados de cobre. Aquí podemos probar que las perdas son iguales a través de esta ecuación porque ponemos una área de 63% mayor para cumplir con esta característica. Es muy importante siempre resaltar las características eléctricas, térmicas de cada material, tienen que expectar. Yo no puedo tomar un diseño en cobre y bobinar en aluminio. No va a quedar mal. Entonces, yo tengo que hacer uno para cobre, otro distinto para aluminio. Conductividad térmica. Aluminio tiene una conductividad térmica de 237 y cobre 401. Entonces, el cobre conduce mejor el calor, reduciendo el punto más caliente del desbanado. Esto es verdad solamente cuando se comparan devanados de cobre, aluminio, de tamaño, geometría y diseños idénticos. Como dije anteriormente, estamos haciendo proyectos distintos, diseños distintos. Entonces, no vamos a ser iguales. Al fin de igualar la eficiencia térmica, ABB utiliza una área superficial, geometría de devanado, conductos de refrigeración. Cuando pasamos a trabajar con devanados de aluminio, no hay conductos de refrigeración para el aceite poder circular. La forma del conductor para reducir el gradiente de temperatura, aceptable sin importar el material de devanado, de arreglamento. O sea, son diseños distintos. Capacidad calorífica. Aluminio tiene 0.22 y cobre 0.092. Entonces, aluminio disipa mejor el calor. Como decía anteriormente, si tenemos un transformador que está sobrecarga, calentando y necesitamos disipar ese calor, aluminio disipa mejor el calor, pero tiene un peso menor, aproximadamente 49% del peso de un devanado de cobre. Entonces, por la ecuación, significa que el aluminio cuenta con una capacidad de disipación de 16%, casi 17%, superior en comparación con devanado de cobre. Eso, el cliente puede, el inspector, el cliente, el ingeniero de la mina, de quien sea, del cliente, puede decir, sí, no, pero si estoy calentando y bajando, calentando y bajando, yo voy a tener cargas de impacto y yo puedo soltar la parte activa y tener un cortocircuito. Es igual para transformadores de cobre. Entonces, los efectos mecánicos de las cargas de alto impacto como corrientes de cortocircuito dependen más del equilibrio de montaje del conjunto devanado núcleo de aquel tipo de conductor que se está utilizando. El transformador de cobre también va a calentar, también va a bajar, también va a sofrer las cargas de impacto, las corrientes de corto y igual tiene que estar bien apernado para no tener el cortocircuito. Tiene que ser igual. Materiales distintos, proyectos distintos, pero se aplica la misma norma. Entonces, tienen que tener lo mismo cuidado. ¿Por qué ABB habla de devanado de aluminio? Recuerda que empecé diciendo que la tecnología de transformador ha cambiado mucho en los 100 años que ya se maneja transformador. Hoy día, 80% del transformador, eso es un dato de la fábrica de Blumenau, pero ya hablé con otras fábricas también y el valor es muy parecido. 80-85% de todo transformador que ABB vende en el mundo es de aluminio. Ahora, ustedes imaginen que 80% del mundo está ya con transformador de aluminio o comprando hoy día transformador de aluminio. Por varios motivos. Hay personas que pueden tener criminalidad, que la gente quiere robar el cobre, en Brasil acontece bastante esto, hay muchas utilities allá, muchos concesionarios que ya no compran más transformador con cobre porque la gente roba para vender el mercado negro, entonces quieren transformador de aluminio. Precio, como dice, la diferencia de un transformador de cobre de aluminio se queda por medio, para aluminio se queda por más o menos 15% menos. La tendencia del mercado para cobre, yo sé que Perú tiene muchas mineras de cobre, pero la aplicación de cobre va a seguir porque hay cosas que necesita tener cobre, pero hay otras que ya se puede cambiar y bajamos el precio de esta manera. Es una tendencia del mercado, es una tecnología que de verdad no es nueva, es una cosa que Bebe ya maneja más de 30 años y que tenemos mucha experiencia, no solo nosotros hay más fabricantes en el mercado que también ya manejo a mucho tiempo devanados de aluminio. Y acá una duda muy grande y que pasa en todos los países, en todos los sitios, en todos los mercados. En caso de reparación, si yo tengo un transformador de aluminio y tuve un problema y necesito reparar, yo tengo que llevar hasta la fábrica de Bebe para reparar porque mi reparador que yo tenga acá o si yo soy una utility que tengo mi área de reparación, no manejo aluminio, manejo solo cobre. No, no necesita llevar a la fábrica porque imagina que el transformador de aluminio tiene la partitiva un poco mayor que el transformador de cobre. Entonces, si yo necesitar reparar, yo puedo repararlo en cobre porque la partitiva se queda menor y va a tener espacio en la cuba, en el tanque. Si yo voy a hacer el contrario, yo tengo un transformador de cobre y quiero hacer un reparo y poner el aluminio, ya no puedo porque no voy a tener espacio para la partitiva. Entonces, un transformador con devanados de aluminio puede ser reparado con conductores de cobre dado que los transformadores de bobinio tienen espacio mayor donde pueden ser alojados los bobinados de cobre. Entonces, respectando la inducción y el núcleo en el núcleo se consiguen pérdidas similares en los devanados de cobre y aluminio por lo que el transformador puede disipar sin problema cuando se repara y se usa bobinas de cobre. Entonces, yo puedo tener una parte la alta en aluminio la baja en cobre, si puedo, puedo tener el contrario, si también, tengo que respetar el gradiente de temperatura de los materiales, hay que hacer algunos cálculos de ingeniería pero se puede también, puedo reparar solo una parte, no necesito reparar los dos, pero se puede hacer. Eso pasa porque el uso, el manejo del aluminio es un poco delicado, hay máquinas un poco especiales porque es un material un poco delicado para manejar, entonces muchos reparadores no tienen sus maquinarios preparados para aluminio, entonces van a reparar con cobre, es más fácil, es más rápido para reparar con cobre, puede ser, si, no hay problema. pero yo quiero reparar el aluminio, quiero enviar al bebé para hacer, hacemos eso bien, no hay problema. Entonces, conclusiones, diseños de aluminio pueden obtener perdas iguales de cobre, por los cálculos que hacemos para mantener las características, para separar las características de equipos, hacemos diseños distintos y tenemos pérdidas iguales. Considerando que las pérdidas son iguales para una misma base de potencia, no hay razón práctica para pensar que un diseño sea más eficiente que otro, porque si tú tomas el cálculo de rendimiento de un transformador, es la potencia por las pérdidas. Si yo tengo la misma potencia, la misma pérdida, yo voy a tener el mismo rendimiento. hay un cliente acá en Perú, por supuesto que no voy a hablar cuál cliente, que me ingiría porque ingiría un transformador de cobre. Y yo dice, ok, envíame la placa de características del transformador que quieres reemplazar que yo hago igual. ¿Pero por qué no ponemos aluminio? No, porque no me gusta, no hace bien. Yo, mi base instalada es todo cobre y yo quiero mantener con cobre. Ok, envíe la placa que yo voy a hacer un transformador de cobre para ti y cuando me llega la placa estaba ya escrito devanado de aluminio y el transformador estaba operando 20 años y el cliente ya no sabía. Entonces, por eso que yo hablo, es un mito. La gente muchas veces no sabe que tiene un transformador de aluminio porque compró y no ha visto que es un transformador de aluminio y está operando. Entonces, para que ustedes vean que es un tema por veces cultural, que la gente no sabe, no conoce o porque ya está acostumbrado, porque sigue manejando la misma especificación hace tiempo y la especificación ya viene con aluminio. Yo sé que las de las utilidades que tiene acá en Perú. Hay algunas que ya aceptan aluminio. Yo conozco por supuesto un poco más las utilidades de Brasil. Allá, imagina, en Brasil tiene 27 provincias, 27 estados, ¿no? Cada uno tiene una concesionaria, una utilidad. Cada uno tiene una especificación y de todas las 27 solo una que aún no acepta aluminio porque su especificación es de 1972. Todas las otras ya transformadoras con aluminio. Ya no, y muchas tampoco aceptan cobre. Entonces, en resumen, es una ventaja para el cliente dejar libre la elección del tipo de material de devanado que propone al proponente que intentará siempre optimizar los diseños de acuerdo con la característica solicitada, expectando la especificación, las normas y considerando la disponibilidad y el costo del material del mercado. Yo puedo tener una competencia que maneja hilos de cobre para sus motores y va a tener el precio de cobre más bajo que el mío o quizás el mismo precio que yo tengo en aluminio porque yo no puedo ofertar con aluminio y él con cobre. Los dos voy a estar ofertando recuerda, precio bajo con calidad cumpliendo con las normas cumpliendo con la especificación. Entonces, la idea que quiero pasar a ustedes no es ah, porque el bebé hace 80% de sus transformadores en aluminio tienen que ser solo aluminio. No, deja libre respetando perdas, respetando impedancias, respetando potencia, las normas y el proponente va a ofertar que quiere. Quizás hay una empresa local que solo maneja cobre, sigue manejando cobre. Hay otra de exterior que no sea el bebé que va a ofertar en aluminio porque nosotros por experiencia de mercado sabemos, los que manejan aluminio siempre van con aluminio porque su precio es mejor. Esa es la idea que, de general que quería pasar a ustedes en este tema. ¿Y cómo podemos probar a ustedes que el bebé está segura que un transformador de aluminio va a quedar bien? Con pruebas que ya hicimos en algunos equipos. Entonces, tenemos aquí dos ejemplos. Uno, de un impulso destructivo. El cliente quería saber hasta qué nivel de impulso el transformador podría soportar. Es un transformador de 1.600 kVA para una aplicación solar de un pen-mountain. Es un transformador pedestal y de 36 kVA. Tenía que llegar a 170 kVA de impulso. Entonces, puse 170, 180, 200. Si recuerdo por la norma, por un corto tiempo son 215 que tienen que llegar, el transformador llegó a 230 y se rompió. Y por la norma de la prueba tenía que romper un punto específico, por supuesto, yo no sé al cierto cuál es el punto específico, pero tenía que romper un punto específico de la parte activa. Y abrimos la parte activa y ahí estaba y homologamos la fábrica para suministrar los transformadores para este parque solar. El cliente solo ha comprado los otros transformadores después de esta prueba. Y la otra es la prueba de cortocircuito. La prueba de cortocircuito es una prueba que no se puede hacer en todo el transformador porque da en el transformador. Entonces, normalmente, las utilities principalmente que son cuando compran 200, 300 transformadores se saca uno y se puede hacer una prueba de cortocircuito. Entonces, hicimos uno de un transformador de 13 mVA con doble tensión de entrada, 34,5 y 25,6 para 13,8 ha pasado tranquilamente y un transformador de 500 kHz sumergible que es el que está en la foto que es de 13,8 para 220. Estas son pruebas que hicimos en 2015, 2016. Como dicen, no son pruebas que se pueden hacer todos los días porque no son muchos laboratorios que hace. Por ejemplo, acá en Perú no hay ningún laboratorio que hace pruebas de cortocircuito. En Brasil hay dos, imagina, un país de tamaño de Brasil hay dos laboratorios. Entonces, cuando yo quiera hacer una prueba de cortocircuito allá, tengo que esperar ocho meses para hacer una prueba. Entonces, por eso es que hablo. Pero, un fabricante que tiene seguridad en sus equipos va a poder probar a ustedes un reporte de pruebas de cortocircuito y equipo similar a que ustedes están comprando. Esa es una manera de probar que los equipos tienen calidad. Es una sugerencia. Se puede pedir pruebas de equipos similares para que tú sepas que el transformador es bueno. A ver. Ahí está. Bien, cerramos la parte del devanado de aluminio. Como dice, después, por el tiempo que tenemos y para avanzar un poco más rápido para no cansar todos también, vamos a seguir y después tomen nota de las preguntas y vamos a hacer una ronda de preguntas. Ahora, hablando de otro tema que es los tanques compactos, el tanque corrugado. Es otra característica que ha avanzado bastante que son equipos que utilizan un menor espacio para instalación, o sea, son equipos que necesitan un menor espacio de la obra civil, menor pozo de contenimiento. Como son equipos menores, el costo de transporte también es menor. son equipos que llamamos de plug and play porque viene lleno de aceite de fábrica y tiene que llegar en la obra solo conectar los cables, o sea, reducción del costo de instalación y al final reducción del costo de mantenimiento. Ustedes ya conocen ese tipo de equipo porque yo veo en los postes acá hay bastante, pero es una característica un poco distinta porque esas que tienen los postes acá, si me recuerdo son hasta 630 KV, KVA, y nosotros hacemos de 315 hasta 5 MVA. ¿Cuál es la característica principal de esos transformadores? Son equipos sellados, el transformador se llena de aceite hasta la tapa, se hace vacío en la cuba, llena de aceite, hace las pruebas y fábrica, transporta el cliente e instala, nada más. Distinto de un transformador convencional que tú tienes los radiadores laterales que para transportar tienes que sacar el radiador, llegar al sitio, conectar el radiador, llenar de aceite, hacer vacío, llenar de aceite, hacer pruebas de aceite, va a tomar 2, 3 días para poner en marcha. Esta acá no, eso va transportar, llegar al sitio y conectar. Es un equipo muy sencillo, se puede aplicar en cualquier manera, en cualquier aplicación, hasta 5MBA. ¿Por qué hasta 5MBA? Porque este tanque es solo una característica mecánica, no es un transformador nuevo, la parte activa es igual, puede ser cobre, puede ser aluminio, como hablamos antes, pero es una parte constructiva, ¿para qué sirve la parte constructiva, el tanque, la parte mecánica? Para disipar calor en un transformador de aceite. ¿Y qué es un transformador tiene de diferente de los otros transformadores? La propia cuba del transformador es su radiador. Cuando hablamos de un transformador convencional que tiene sus radiadores, sus aletas, que llamamos transformador aletados, que tienen sus radiadores separados, el aceite va a calentar, va a subir, va a pasar por los ductos, bajar por las aletas y regresar al transformador, va a quedar circulando. La cuba del transformador no hace transferencia de calor, quien hace transferencia de calor son los radiadores. Acá toda esta parte del transformador está lleno de aceite, o sea, la diferencia de temperatura de la parte de arriba con la parte de abajo es menor, la parte activa se degrada más igualmente, distinto del otro transformador que la parte activa superior está más caliente que la parte inferior, porque el aceite calienta, sube, pasa por el radiador para circular. Podemos creer por concepto que esto tiene una vida útil un poco mayor así, porque estamos siguiendo con la temperatura siempre refriando igual para las dos partes del transformador. No necesita tanque de expansión porque el tanque es diseñado para ser como un acordeón de música que va a inflar y va a regresar. El aceite está caliente el tanque va a inflar el acente está frío y el tanque regresa. Soporta hasta 1,65 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, no necesita tanque conservador. Si no necesita tanque conservador el riesgo de contacto con aire es menor. Si yo no tengo contacto con aire yo no tengo contaminación por humidad y si no tengo contaminación por humidad el papel de la parte activa no se agrada y por supuesto mi vida útil es mayor. Es una serie de efectos que se crean. Pero hay clientes que dicen no yo no estoy seguro yo quiero poder un tanque conservador se puede poder de parte como fabricante nos sugerencia que no necesita el transformador es diseñado para no necesitar hacemos hasta 5 mb por qué porque cuando infla hay un efecto mecánico hay una fuerza y ahí puede quedar un riesgo de partir la soldadura entonces ya hicimos mayor pero mantenemos en 5 como un rango de seguridad entonces puede ser hasta 5 mb aplicación de este modelo de transformador hasta 4.500 metros por qué 4.500 porque 5.000 la presión es muy grande también hay un riesgo de romper ya te hemos instalado en 5.000 metros y no tuvimos problema pero la inteligencia de ingeniería de bebés se mantuvo un rango de seguridad para 4.500 metros cuál el problema un problema una desventaja que tiene acá como toda la cuba de transformadores un radiador mira acá está el aceite todas esas rayas acá en la pared de transformador son estas acá esto está completo de aceite entonces yo no tengo como hacer un corte acá para poner los bootchings en la lateral los bootchings van a estar siempre en la tapa ahí el cliente puede decir pero mi proyecto los cables vienen por la lateral vienen por bajo yo quiero conectar a una celda hay varias aplicaciones por ejemplo puede poner una cajuela para conectar a una celda acá el transformador cerrado acá abierto ya volvemos acá entonces puedo poner una barra para conectar los cables al lateral con una caja de protección yo puedo poner con conservador yo puedo poner con una caja para proteger los cables que vienen de abajo como el cliente requiere no hay no hay limitación la única cosa que tiene que llegar tener una distancia para llegar el mínimo a esta altura acá pero se puede aplicar de varias maneras hay muchos muchos proyectos muchas salas eléctricas yo tengo la sala eléctrica con la celda y el transformador acostado con una caja así viene acá está acostadito acá no se ve parte activa de nada porque acá yo tengo una caja cerrada y aquí ya tiene la pared de la celda es una aplicación otra ventaja en términos de mantenimiento que es el transformador cuando sellado sellado cuando hablamos sellado que no tiene el tanque de expansión la ventaja que tiene ese transformador es que se puede poner un accesorio que es esto esta cajita acá que llamamos eléctrico integrado de seguridad es un accesorio para temperatura de aceite presión y nivel de aceite uno solo accesorio o sea uno solo accesorio para hacer mantenimiento el accesorio tiene contactos si tiene contactos contactos mecánicos tiene una tubería que viene hasta esta caja acá y aquí tú tienes tus contactos mecánicos para monitorar solo cuando es sellado ¿por qué? porque el nivel de aceite va a estar hasta acá arriba porque tiene un visor acá si yo tengo el tanque conservador eso va a estar siempre lleno porque tiene aceite por arriba y ya no se aplica entonces cuando tratamos un transformador así con tanque de expansión que es esto acá y ahí ya tienen los accesorios separados ya ahí no se utiliza más el gelé integral de seguridad y se se ponen los accesorios separados aunque la parte interna es igual es un transformador normal la diferencia que tiene para los otros transformadores es la manera de disipar calor la manera de sacar el calor de la parte activa esa es la diferencia las ventajas que tiene acá una vez más precio porque un transformador de ese como este acá debe salir por cerca de 30% del tamaño menor que un transformador con los radiadores separados porque el tamaño de la cuba es prácticamente el mismo entonces imagínate que yo tengo yo tengo un transformador yo tengo un transformador con los radiadores separados la cuba va a ser prácticamente del mismo tamaño y yo tengo más los radiadores esa es más o menos la diferencia de tamaño sacamos los radiadores porque la propia cuba va a hacer esta función entonces bajamos el precio también por medio de 10% o 12% dependiendo de la potencia cuanto mayor la potencia mayor la diferencia de precio el costo de transporte es menor la cantidad de aceite que se aplica es menor o sea el riesgo de contaminación también es menor entonces eso es una aplicación muy buena muy económica y ahí juntamos dos partes de la charla de banalos de aluminio con tanque compacto ya estamos hablando de una diferencia de 25% más o menos 30% comparando con transformador con los radiadores y de banalos de cobre mire que la tecnología ha avanzado ha cambiado estamos bajando el precio y estamos manteniendo a cumplir con las normas eso que es importante mantener el equipo de calidad con calidad bajando el costo con nuevas tecnologías si siguiendo déjame ver cuánto tiempo tengo 20 minutos vamos a intentar avanzar un poco más aceite biodegradable ahí viene un tema que vamos a subir un poco el precio pero vamos a ser amables con el medio ambiente hay aplicación hoy día se aplica mucho está avanzando mucho la aplicación de aceite biodegradable aceite vegetal en los transformadores principalmente por dos temas uno de seguridad y otro por el tema ambiental porque esos dos temas en termos de seguridad el punto de fulgor que un transformador vegetal tiene es de 330 punto de quema de 360 y punto de fuego de 330 grados por las normas de seguridad se considera que es un transformador autoextinguible no explote entonces si yo tengo una aplicación dentro de una mina por ejemplo yo puedo utilizar un transformador con aceite vegetal porque por un tema de seguridad si yo tengo un transformador en una zona de refinaria de petróleo dependiendo de la zona yo puedo aplicar porque no explote entonces hay algunas aplicaciones específicas en parques en generación eólica que yo puedo tener un transformador en topo de la torre imagínate un transformador pegando fuego tomando fuego allá arriba se fue todo entonces se pone con aceite vegetal para parte de de la rigidez dielétrica del transformador tiene 45 kilogotios por milímetro o sea también es bueno para el transformador saca mejor la humidad de la parte activa el grande problema para la vida útil de un transformador es la humidad porque va a degradar el papel de la parte activa y así disminuir la transformador con aceite vegetal saca mejor la humidad de la parte activa deja el papel siempre seco entonces seco moda de decir porque está involucrado el aceite pero ya no tiene agua ahí entonces la vida útil es mayor pero el costo comparando con aceite mineral es un poco mayor es una diferencia de un 10% más o menos pero tiene sus aplicaciones y es una tendencia de mercado que va a avanzar cada vez más porque un transformador instalado en una mina un transformador instalado cerca de una playa de un parque en la mata no sé eso tiene que tener un cuidado con el medio ambiente por un basamento de aceite o alguna cosa así es muy peligroso acá viene otro tema que yo explicaba que acá en Perú principalmente se pide aún mucho aceite silicona y yo veo siempre dos motivos cuando yo pregunto para el ingeniero por qué quieres aceite silicona o va a medicir por el tema de seguridad por el punto de quema o por baja temperatura si es por baja temperatura yo puedo poner un transformador de aceite mineral que es menos 40 grados si es por punto de quema yo puedo poner un vegetal y por qué es mejor poner estos dos porque el aceite de silicona es muy poluente hay una prueba hecha por un laboratorio de california que se llama prueba de 21 días entonces tiene con varios tipos de aceite y se ve la biodegrad biodegrad así en cuánto tiempo el aceite se va va a ser más falso entonces el aceite vegetal en 21 días 99% ya se fue con la tierra no existe más 99% del aceite aceite sintético ester que también es una mistura con vegetal 80% los minerales 30% eso de alta temperatura 20% y silicona solo 5% y cuando llegamos a 60 días el aceite vegetal ya no existe más entonces imagínate que tú vas a hacer un pozo de contenimiento no necesitas hacer si tienes por un derrime de aceite solo tienes que acercar y esperar 21 días para no tener más nada ahí si estás en una zona peligrosa que pone en riesgo que puede explodir un transformador por cualquier motivo un aceite vegetal no va a pasar esto entonces esa es una tendencia de aplicación de aceite vegetal y es un aceite como dieléctrico para el transformador mejor que los otros aceites entonces por eso que siempre indicamos si el cliente quiere un aceite más calificado para el transformador poner el aceite vegetal avanzamos más 15 minutos y acá es para el último tema de la parte de transformador de aceite es una tendencia de mercado yo veo que en Perú también tuve una subasta de energía el último año entonces Perú también está invirtiendo bastante en energía renovable los países latinos acá casi todos ahora recién también ha salido en Argentina en Chile en Brasil también un muy grande para los próximos seis años entonces toda esa zona está empezando a invertir en energía renovable cada país tiene su característica su modelo Brasil tiene una zona con mucho viento entonces es ideal para energía eólica Perú Chile hay muchas zonas de desierto con bastante sol plantas solares entonces son 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 aplicaciones que va a avanzar cada vez más aquí yo quiero solo pasar de una manera muy sencilla para ustedes para que ustedes ya empiecen a tener una idea formada que para una aplicación de renovable no es simplemente tomar un transformador que tengo ahí en la calle y poner ahí porque las cargas son distintas imagínate que si tú tienes una industria tu carga es linear para estar trabajando ponerse ahí tu carga la variación es pequeña si tú tienes un parque solar tienes una carga cuando tienes sol se pasa una nube ya empieza a cortar todo entonces las cargas de impacto son grandes el viento una hora estás con un tipo de viento muy fuerte enseguida ya ha bajado entonces hay una variación muy grande de cargas entonces esos temas siempre tienen que tomar un poco de cuidado cuando va a aplicar un transformador para energía renovable que son los modelos que se puede poner de transformador que se podría aplicar en energía renovable acá tenemos tres soluciones que son los transformadores compactos corrugados que presenté anteriormente entonces hay dos modelos uno que se pone externo y otro que se pone interno en la torre el transformador pad mounted el pedestal que aquí va a estar como prácticamente una substación unitaria porque ello tiene protecciones tanto en la parte de media tensión como de baja tensión seccionadoras fusibles corta corriente fusibles bayoneta y los accesorios normales de transformador entonces hay solo este transformador entra 690 voltios sube a 34,5 y envía la substación principal para la línea de transmisión y lo rígido aletado que son esos de acá normalmente se aplica también a a un short que es en mar y aquí puede poder referir a zona agua por ejemplo y hay también los transformadores secos aquí porque yo hablo solo de transformador de aceite entonces esas son las tres soluciones hay los transformadores secos también que también tienen su aplicación entonces esos equipos tienen bajas perdas y alta eficiencia necesarios para esta aplicación imagínate el generador gana por cada kilovat generado si un transformador falla él no va a ganar entonces tiene que tener una alta eficiencia aplicación de aceite vegetal biodegradable no tóxico y con alto punto de fuego estamos haciendo energía renovable medio ambiente entonces nada más claro que poner un aceite biodegradable es una consecuencia solución del modelo slender para dimensiones reducidas y compactas ese es un modelo slender porque es dimensión reducida porque el cliente quiere poner dentro de la torre y tiene que pasar en la puerta la puerta chica entonces yo tengo que hacer muy delgado el transformador para poder entrar ahí sistema de enfriamiento forzado ar o agua que sea esta acá imagínate que yo tengo una torre allá en medio del mar dentro de la torre entonces tengo circulación interna entonces yo tengo que refrigerar de alguna manera confiabilidad en sistemas de operación de auto estrés eléctrico y mecánico sometido al producto como dice las cargas no son lineares son distintas entonces tiene que estar atento a esto y customización para tener el requerimiento técnico que el cliente pide tuvimos un cliente allá que quería poner yo creo que fue el primero en Brasil que el cliente quería poner el transformador con aceite en topo de la torre entonces como vamos a hacer porque en topo de la torre se mueve casi un metro para cada lado el transformador está moviendo todo el tiempo está trepidando entonces desarrollamos con ellos las primeras unidades llegamos a tener algunos problemas de fuga de aceite arreglamos porque es una experiencia que vamos avanzando como dice la experticia de ABB por todo que ya suministramos es importante entonces al final suministramos cerca de 190 equipos para los parques en este tipo de aplicación entonces tanque corrugado que ya hablamos anteriormente hasta 5MBA tensión primaria 36KB secundaria de 15KB porque hay algunos generadores que son de 12KB entonces por eso que hacemos hasta 15 instalado dentro de la substitución compacta aquí podemos ver la substitución y acá el transformador o externamente sobre un skid para ahorrar la substitución se puede hacer la parte de media tensión solo hasta acá y dejar el transformador en la parte de fuera por un skid esa es una solución tanque herméticamente sellado que ya había explicado anteriormente y desempeño técnico optimizado de acuerdo con la carga especificada transformador pent-mounted potencia hasta 4MBA el secundario de 4D16 entonces hay una limitación la parte de baja tensión y alta tensión separados por compartimentos son dos puertas que tiene el transformador aquí se puede ver entonces acá se queda la parte de baja tensión aquí de alta no lo contrario seccionadora primaria una para conexión tipo radial otra para anillo la radial yo voy a tener un transformador otro 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 en todo el sistema el anillo yo tengo un circuito con varios transformadores esa es la diferencia protección contra sobrecorrente y protección contra sobre tensión mira por eso que había comentado que esto es prácticamente una subestación unitaria hay clientes que se olvidan de la parte de media tensión al costado de la torre y ponen solo un transformador así depende de fabricante para fabricante de generador para generador el corrugado modelo Slender como dice tiene que ser delgado para pasar la puerta entonces puede ser instalado en torres o góndolas como el cliente pide donde el dimensional es punto específico un cliente me ha preguntado recién desarrollamos un transformador de 2800 que había para él y el límite dimensional de la puerta fue un complicador ¿logramos hacer? ok y enseguida me dice mira serio vamos vamos a cambiar nuestro generador para un D4 MBA ok ¿tú puedes hacer un transformador para instalar dentro de la torre? sí pero ¿la puerta va a aumentar el tamaño también? no la puerta no entonces yo no puedo porque ya para 2800 ya estaba complicado entrar imagínate un 4 MBA que es casi el doble entonces él tiene que los generadores también tienen muchas dudas aún porque es una tecnología una aplicación G100 hay muchos que están empezando entonces nosotros cambiamos información con ellos para para tener la mejor aplicación son herméticamente sellados desempeño de alta y baja temperatura aislamiento de alta temperatura con aramida es un aislamiento un papel un poco distinto para trabajar internamente alta resistencia de vibraciones en torres imagínate torres de 6 metros como dice va a estar moviendo de un metro casi de un lado a otro entonces hay vibración aceite biodegradable acá temas específicos ¿cuánto tiempo? 6 voy a intentar pasar un poco quizás paso 5 minutos entonces algunos temas que en el momento de hacer el diseño para un transformador de esta aplicación el ingeniero de bebé tiene que saber armónicas corrientes armónicas causan perdas adicionales y los de vanada transformador y otras partes estructurales que necesitan llevarse en cuenta para el dimensionamiento corriente de tensión de C es esencial conocer el componente de tensión de C para evitar la saturación del núcleo picos de tensión en el lado de BT imagina que la alimentación del transformador para este tipo de aplicación es en BT no es en media tensión el generador normalmente va a generar 600 depende del generador 400 690 12 kb pero siempre para subir a 34.5 normalmente o 22.9 depende del sistema pero normalmente es 34.5 entonces la tensión máxima que puede ocurrir en el lado de BT puede ser definida porque también tiene los picos y puede subir un poco carga cargas a la temperatura ambiente el perfil de la carga de las temperaturas de ambiente especificadas debe ser bien definidas para que sea capaz de proporcionar la solución optimizada del transformador EMC pantallas electroestáticas dividiendo la parte activa deben ser instaladas entre los devanados de primario y secundario con el intuito de reducir la transferencia de tensión capacitiva como dice no son lineares hay picos y eso puede generar transientes de tensión rápida transformadores para estas aplicaciones son generalmente expuestos a la conmutación de eventos de eventos que creen una tensión transitoria de acción rápida de UDT que puede ser muy prejudicial para la vida útil del transformador puede poner impacto muy fuerte del transformador ciclo térmico el rápido cambio del perfil de carga como dice vento nube expone el transformador a altos ciclos térmicos que los estándares no experimentan su portabilidad en el ambiente aplicaciones de vestimiento resistente en ambientes salinos miren que muchas cosas que hablo acá para la aplicación puede ser aplicada a una minería a una industria dependiendo donde va a estar ubicada por ejemplo ambientes salinos sabemos que minería hay bastante entonces igual se aplica acá esfuerzos de cortocircuito las estructuras mecánicas del núcleo y de vanado deben ser especialmente proyectadas y testadas para resistir las corrientes de cortocircuito especialmente para equipos multietensiones parques solares principalmente para disminuir la cantidad de transformador se pone por veces dos o cuatro inversores por transformador entonces yo tengo transformador con dos o cuatro entradas de baja tensión dependiendo del fabricante un transformador de dos MVA con dos entradas o un de cuatro MVA con cuatro entradas de mil cada uno con potencia compartida vibración equipos instalados en góndolas dentro de la torre o la parte de arriba son dispuestos a altas vibraciones que si no consideradas en el momento de proyecto pueden resultar en fallas de transformador en operación inclusive en un cortocircuito es decir romper la partitiva y entonces tienen que poner esfuerzos mecánicos para soportar esta vibración pruebas los transformadores de AVB son proyectados y ensayados para garantizar la performance superior a la aplicación especial utilizada en ambientes desafiadores en la aplicación eólica solar recuerda que ya anteriormente hablé de la prueba de impulso disruptivo por una aplicación solar y la prueba del cortocircuito o sea es un cuidado que tenemos hay tanto para transformador en aceite y principalmente para los transformadores secos pruebas de descargas parciales imagínate que un transformador seco me permites un transformador seco si tu si tu tienes pequeñas fisuras en la en la resina hacen la prueba de descargas y no hacen la prueba de descargas parciales no sabes que tiene esa fisura conforme va operando va rompiendo más hasta que llegue la aplicación y hace un cortocircuito entonces ABB hace la prueba de descargas parciales justo para saber que no hay ningún tipo de burbuja de una fisura en la resina para para comprobar la calidad todos los equipos hacemos esto es estándar para nosotros entonces se recomienda que ese ensayo esa prueba sea incluido en todas las explicaciones para garantizar la entrega de un producto de mayor calidad valores recomendados son de referencia IEC para seco son 10 y para aceite son 100 50 o 100 pero está en la norma cortocircuito pedir una prueba de un cortocircuito de un equipo similar también te trae seguridad que tu fabricante tiene capacidad ensayos y simulaciones de su portabilidad de la vibración para garantizar que el transformador y sus accesorios estén preparados para operar en ambientes de alta vibración se puede hacer por simulación ABB tiene para transformadores secos una prueba de vibración y para transformadores en aceite tienen los cálculos tienen las simulaciones es una manera de probar también aplicación entonces ABB ofrece la solución más completa de alta eficiencia para la aplicación eólica y solar alta eficiencia usando utilizando materiales y procesos que resultan en equipos de baja perdas combinación con fluidos renovables ofrece un producto sustentable no tóxico con seguridad superior soluciones customizadas que atiende el cliente atiende las explicaciones técnicas de los clientes para tener una idea cerca del mercado latino Brasil donde hay mayor número de parques instalados ya yo creo que hoy día cerca de 60% de todos los transformadores que están operando para renovables en Brasil son de ABB tanto para solar como para eólica o sea es una empresa que sabe muy bien cómo manejar este tipo de mercado acá una referencia esto hablando solamente de la fábrica de Blumenau es una sola fábrica ya tenemos suministrados cerca de casi juntando que vamos suministramos estos meses recién ya llegamos a más de 3.000 equipos suministrados desde la fábrica de Blumenau clientes como Gamesa Acciona Imsa G.I Suslom Austin otro proyecto acá Austin dos veces porque son potencias distintas son generadores distintos tanto con transformadores secos como transformadores en aceite este tipo de aplicación sirve para los dos aplicación tanto en substitución unitaria en la cele que es en la torre en el topo de la torre o autodora instalación con pen mounted aquí algunas aplicaciones imagina es un desierto lleno de palitos de torres y acostado a cada una de ellas hay una caseta mira acá está la caseta con poco poca condición para hacer mantenimiento el operador pasa ahí una vez al mes para ver como está el transformador todo prácticamente remoto se puede hacer comunicación remota también con algunos accesorios y aquí está el transformador y un transformador corrugado con sus bushis la caja con las conexiones los accesorios ese es un ejemplo de un parque eólico acá repete las pruebas que ya había comentado anteriormente prueba de impulso destructivo la prueba de curso circuito y análisis de vibración por simulación que tenemos gracias a ustedes espero que si no claro y después por supuesto las preguntas se le agradece al ingeniero Celio Zimmerman por la información impartida en transformadores esperando de que sea en beneficio de ustedes las preguntas se estarán realizando al final de las charlas técnicas cabe resaltar que ante un evento de emergencia mantener la calma las puertas están debidamente señalizadas mantener la calma más que nada le damos un intervalo de 5 minutos para que puedan ir a los servicios higiénicos para continuar con la presentación gracias gracias gracias